¡Uepa! ¡Ahí está! ¡Échale, compay! Cinco siglos han pasado Desde que nos llegó de España La estrofaqué Como vio al campesinado Nuestro jíbaro inspirado La internó en el alto pico Y en la historia verificó Que la hizo su preferida Teniendo buena acogida La décima en Puerto Rico Teniendo buena acogida La décima en Puerto Rico ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Su creador fue Espinel Poeta de Andalucía Que al crear su poesía Se abrió un mundo frente a él Nunca imagino lo fiel Que la patria en que radico Sería como la ubico Con su creación que canto Ni que gustaría tanto La décima en Puerto Rico Ni que gustaría tanto La décima en Puerto Rico ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uepa! Y que se diga ese cuarto Señoros Bonaditos Saladitos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que lo hagas y certifico que con Cristo, con Jehová, nunca, nunca morirá la décima en Puerto Rico. Nunca, nunca morirá la décima en Puerto Rico.